Martín Mena, para que nos cuente cómo es que están haciendo los testeos ahí y qué es lo que va a pasar con los viajeros que están en extranjero, Martín. Agustino, bueno, te cuento más detalles acerca de lo que hablamos en la salida anterior y tiene que ver con lo siguiente. Hay información poco precisa acerca de cuántos positivos han habido desde el fin de semana. Cariñano, que es la directora nacional de inmigraciones, tuiteó e incluso en una entrevista de esta mañana, dijo que habían sido 14 casos, 12 de ellos provenientes de México. Sin embargo, enseguida acudimos aquí a la carpa, preguntamos cuántos casos habían habido, por ejemplo, hoy y dijeron que ninguno. Hablando, por ejemplo, con la gente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gente de Salud de la Ciudad, nos dijeron que son 15 los positivos trasladados a un hotel porteño y por ahora todos están siendo trasladados a ese mismo hotel porteño. Por parte del Ministerio de Transporte nos han dicho que los casos son 13. Entonces, es bastante difusa la información que debería ser un poco más precisa, me parece. Y respecto a lo que ha sucedido, por ejemplo, con los testeos, hay que destacar que salen entre 2.500 y 4.000 pesos y que han habido solamente un caso que no quiso hacerse el testeo y que reclamó porque dijo, no me corresponde pagar un testeo que es obligatorio. Martín, ¿cómo es el clima de los viajeros cuando llegan? Y tienen que pasar por todas estas instancias, además de, como decís vos, pagar el testeo obligatorio. No, el clima, hasta aquí la mayoría de la gente aceptó estas normativas, lo ven coherente, por supuesto, y déjame destacar que todos se hacen un testeo antes de viajar. De hecho, ha pasado que dos pasajeros que llegaron aquí viajaron con el testeo negativo, por supuesto, como todos los anteriores, y bueno, obviamente aislaron no solamente a esa persona, sino a los contactos estrechos y esas personas son las que se aíslan en el hotel porteño, no solamente el caso positivo, sino como decíamos anteriormente, el contacto estrecho. Lo que sucede desde Migraciones es lo siguiente, hacen el testeo, si da positivo, lo trasladan a una carpa que está enfrente de la puerta de arriba del aeropuerto de Ezeiza y ese testeo, ese positivo, se manda al Malbran para saber qué cepa es, si es la de Manaos, la de Reino Unido, si es la misma que ya estaba aquí radicada en la Argentina o qué pasa con esa cepa justamente. Martín, ¿a qué se ve la variabilidad de precio que indicaste? Porque son empresas privadas, calculo, que lo están haciendo, ¿no? Exactamente, son empresas privadas y de estos testeos se hace cargo, se hace cargo no en realidad, sino que los consigue y los gestiona a Aeropuertos Argentina 2000. Bueno, Martín, clarísimo todo, si tenés alguna novedad nos avisas y volvamos con vos. Sí, cerca de las 21, la última novedad de César es que cerca de las 21 va a llegar un vuelo desde Etiopía, es el último vuelo de la jornada y hay que destacar también que hay un intervalo de 120 minutos, de dos horas entre llegada y llegada de cada vuelo y esa es la reprogramación dispuesta por migraciones. Gracias.